¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya los mataban. ¿De dónde nos vamos a apoderar o qué? ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Edgar! ¿Quién estaba detrás de mí? ¡Vuelte! ¡Vuelte! Nunca llegué a donde estaban. Ah, lo alcanzé a matar pero me pareció otro. ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Voy atrás de... ¡Edgar! ¿Dónde carajos está? ¡Vamos! ¿Vamos a estar aquí o dónde? Ahí estaba bien. Quizás no estaba mal pero... No, pues digan, digan porque no sé dónde. Es que ya cambió su respawn. Ahí ahí donde estábamos. Donde nos acaban de matar. No sé dónde es eso, güey. Sígueme. Sígueme, güey. Sígueme, güey. Sígueme, güey. Sígueme, güey. No te hagas, no te hagas. No lo dije, güey. Sígueme. Fue una narración la que yo dije. ¿Quién se atravesó? Jódete. Me mataron por la culpa ese, güey. No, pues la neta, no sé dónde carajos... Se quieren ver. Y ya nos están dando una paliza. Vamos a defender pasillo o entrada. Hay una paliza o entrada. Hay el paliza, que ya saben, chavos. Que ya saben que no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pues la mierda. Aquí, aquí, ahí, 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 ahí. Uy, pero pues aquí... Tenemos como cinco puntos de acceso donde nos pueden dar la madre. Vamos a cambiar. Tranquilo. Tenemos una entrada Otra entrada acá Bueno pues Cierran atrás y cubran los dos Izquierda y derecha, me mataron por la derecha Y no voy por la derecha Los voy a matar Bueno no, porque lo marqué No, es que estamos rodeados de accesos De llegar por todos lados No, pues ya de que salgan aquí Ya no se mueven amigo No, pero nos van a llegar por la retaguardia Necesito que cubremos, tenemos atrás Y derecha Dos posibles entradas a la derecha Que desmadre Nos van a chingar por todos lados No, y luego no es ventajoso Este Hasta aquí están diciendo a todas Pero comenzamos amigo Porque no sé, me llego y te fuiste Y vale más pedo Pues aquí Edgar Tiene una entrada posible Que nos puedan atacar Y atrás de él también Y qué pedo Están demasiados No es defendible esta zona Cabrones No, somos muy pocos Cuatro no pueden defender este pedazo ¿Quién puso esta chingadera que me encandiló? No me dejó apuntarle a ese güey Ya se igual a mí ¡Mira! ¡Mira todo donde estoy tu boca! Ya se igual a mí ¡Mira todo donde estoy tu boca! ¡Mira todo donde estoy tu boca! Ahorita que se les ocurra llegarnos con la retaguardia, no va a haber manera de pararlos y nos van a trapear a todos. Me mataron y apareci, wey, hasta ahi. ¿Qué clases pueden usar Claymore? ¿Nomás los de apoyo? ¿O quién? ¿Todos? ¡Ay, perfecto! ¡Qué bien! El testificador, sí, el de... ...está cruzando un poco ahí donde se moría. Sí, está ahí. Ya, 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 ya estoy parado de alguna señal. ¿Qué hubo? La pinche Claymore ya nos salvó. Nos llegan por atrás, cabrones. Ahí es, Gat, por donde vienes. Ahí te llegan, te paseo uno por la derecha, no? Sí, eso es, pero... ¿Están tus periferes? ¿Todos, los periferes? ¡Estás puro, S 살아! ¡ cancomp competitivos si nos llegan, wey! ¡Está ahí! ¡Dájenme patrónes! pero me pasa al mal boca porque no me dijeron que él los había matado me di la vuelta y Ni vi como estingaba que a veces le dieron A él me dio vuelta y estaba tiradillo Esa madre se supone que es un... Ah esa zona no me gusta No es como en... No es defendible esa zona Joder divertida amigo Te pedo de boca no me dejes Ahí donde está se está ahí quieren defendirlos wey Ahí miren el lugar donde nos... Recuerden entrar No también tiene muchas entradas pero... Mejor que en la que estamos wey Eso se Esa es la más versátil amigo Tiene demasiadas entradas wey Somos muy pocos no Cuatro no la pueden defender Tenemos 0-8 Convendría más aquí hacer un... Un recorrido los cuatro Ir caminando barriendo el mapa wey Convendría más ¡Mora díaz! ¡Mora díaz! ¡Mora díaz! ¡Claje ya la deuda! ¡Mira! ¡Era de la maldita! Quedan cinco chicos, quedan cinco, ¡vamos! Quedan dos, ¡vamos! ¡Felicidad a esos mamones! ¡Felicidad a esos mamones! Bueno, pues, pues, ganamos. Ahí está, no sé. ¡Amigo! ¡Ah, doble estrella, un tropeo! ¡Vamos! ¿No hacías dar cuenta que está ahora todos los días medical. Sí. No, no hacías en cambio de algo de la señal de cómo, digo allí.